Oye esto es para todas las locas afuera, para todas las enfermas que le gusta el queso crema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Dale queso crema, dale queso crema Dale queso crema, coge tu queso crema Oye mami, tú eres una enferma, en la cama te gusta buscarte un problema No te importa jugar con candela, mucho menos si te quema Tú eres atrevida, te encantan las cosas prohibidas, tú haces lo que papi te pida En la cama eres una suicida, te gusta que bien duro te den Hacerlo en la parte de atrás de un Mercedes Benz Le gusta que la amarrin como rehén, así que dale mami ven Ven, 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 que llego tu tren, tren Oye mami en Cuba tomaba chispetreng Ahora en Miami tú tomas champan Candela Ella es una enferma, le gusta el queso crema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Mami si juega con candela te quema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Dale queso crema, dale queso crema Dale queso crema, coge tu queso crema Tú con tu corte fina, me encanta como tú caminas Te fascina, cuando el clemen te da tu vitamina Tú eres como el fuego cuando explota con gasolina Oye mami tú estás bien rica, dale trae a tu amiguita Que yo sé que tú eres loquita, te gusta que te den lengüita Te me vuelvas loca, tú es loco, cogerte la boca Me gusta como tú y me provoca, soy yo el que te sofoca El que te pone a gozar, esta noche es pa' disfrutar Pa' la cama te voy a tirar, el relajo se va a formar Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Dale queso crema, dale queso crema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Mami si juegas con canela te quema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Dale queso crema, dale queso crema coge tu queso crema Oye, eso es para todas las evitas Que se la pasan por la calle pidiendo queso crema Coge tu queso crema, enferma Te gusta jugar con candela, eh El que juega con fuego se quema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Ella es una enferma, le gusta el queso crema Dale queso crema, dale queso crema Dale queso crema, corre tu queso crema Clemanche